Venimos trabajando hace más o menos dos años y medio más o menos que venimos con esto. Ha aumentado bastante el empadronamiento que nosotros venimos haciendo en estos últimos meses. Hemos sumado alrededor de 300 familias más o menos que venimos tratando de darle una mano, una solución, digamos, a través de la organización. Alrededor de su totalidad, desde que nosotros arrancamos, hay más de mil familias. ¿Van notando, María, que empeora la situación, que notan alguna modificación en la realidad cuando hablan con la gente, cuando se acerca la gente? Sí, 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 en todo sentido, tanto en la salud, en los chicos, hay familias que no tienen nada. ¿Ustedes estaban haciendo un pedido puntual por la cercanía de la fiesta a Asbaez? Como lo hicimos el año pasado, que le dimos un módulo de navideño a cada uno de los desocupados que nosotros tenemos dentro de la organización, volverlo a repetir este año. Lo que ella me planteó era que estaba complicado porque no dependía de ella, distintos motivos que ellos te ponen para que esto no se lleve a cabo, pero bueno, yo voy a hacer lo imposible, como lo hago siempre, y ando todo el tiempo tratando de destrabar todo este tipo de conflictos para tratar de dar una solución a la gente. El año pasado nosotros entregamos casi 600 módulos de mercadería de ese tipo, de navideño. Bueno, ojalá que Dios quiera que este año pueda hacer mucho más y que realmente se le dé a la gente una mano, como lo hicimos también en enero, en febrero, por ahí para el comienzo de clases, que repartimos guardapolvo y unas cosas más que nosotros también nos destrabamos a través de la provincia. ¿Qué les comenta la gente que no tiene trabajo? ¿Cómo va siendo para conseguir el dinero para subsistir día a día, para comer, para vestirse? Y eso es un poco como decía María Crispina, mi compañera. Están día a día haciendo alguna changuita, tratando de buscarle la vuelta de alguna manera. Vienen acá, por lo general sí vienen por esto, puntual. El trabajo, que es lo que por ahí nosotros nos abocamos más que nada a tratar de ubicar a la gente en algún lado, más allá de poder resolverle una situación y ir a plantear al municipio de que, mira, tenemos una situación complicada, necesitamos un módulo porque esta persona o esta familia no tiene que comer. Más allá de eso, también tratamos de que la gente tenga una salida laboral.